Hola, mi nombre es Nadia, soy jugadora de la asociación de bolígol de Pérez de León. Te invito a quedarte en casa por tu bien, por el bien de todos. Quédate en casa. Buenas, mi nombre es Derek Fernández, soy jugador de la asociación de bolígol de Pérez de León. Y en esta cuarentena los invito cordialmente a que se queden en casa por el bien mío, suyo y de todos los demás. Quédate en casa. Buenas tardes. Para que se mantengan activos. Luis Arguedas, preparador físico, explicó que buscan materiales que tengan en casa. En estos tiempos de pandemia tratamos de trabajar con los chicos y las chicas desde dos casas, implementando todo lo que tengamos en casa, ya sea desde trabajos físicos y específicos, con atones, bolsas de arroz, bolsas de frijoles, botellas con agua, botellas con piedras, varios tipos de pesos para ir implementando lo que es cada cierto tiempo un programa, el cual siento que ha sido beneficioso para todos, ya que hasta los padres de familia se han involucrado dentro de lo que es este tipo de trabajo. Es muy satisfactorio cuando uno encuentra el apoyo familiar dentro de todo esto que está sucediendo. Y creemos que esto va a ser algo muy bueno para lo que es el deporte en sí. Hay más unión de familia. Creemos que a la hora de trabajar con ellos dentro de sus hogares ha sido fenomenal. Ha habido un apoyo mutuo y esperemos en Dios y que esto pase pronto y podamos volver a nuestro querido deporte del bolígono. Hoy quiero recordarles que es importante guardar la distancia, por eso hay que quedarse en casa. Otra recomendación sería seguir ejercitándose y preparándonos porque pronto vamos a estar juntos. Ha sido difícil esto para todos, para nuestros deportistas. También ha sido difícil, se pierde el hilo muchas veces de programas físicos, de lógicamente ritmo de juego. Pero ya tendremos tiempo de retomar eso, de compartir nuevamente este hermoso deporte. Los chicos y chicas de nuestra organización de todas las edades se encuentran en casa, haciendo caso a las recomendaciones y hemos tratado de que se sientan bien. De esta manera los jugadores y jugadoras se mantienen activos durante esta pandemia.